Luego de 32 años de explotación, el yacimiento Michilla en Mejillones tiene fecha de cierre, 31 de diciembre de 2015. Ese día terminará sus faenas esta división de Antofagasta Minerals con una producción que se espera sea 30% menor a las 44.000 toneladas anuales de cobre fino que genera actualmente. A través de un comunicado, el brazo minero del grupo Luxic informó que las últimas exploraciones confirmaron que no existen las suficientes reservas que justifiquen económicamente la operación del yacimiento. No tenemos más mineral para alimentar la planta y procesar, ¿no es cierto?, que son las recepas que tratamos. Eso es la causa que estamos llegando a este término de las operaciones. Se nos agrada el recurso principal que son las recepas mineras. Un agotamiento del mineral que para los expertos no significa el fin del llamado superciclo del cobre, pero que confirma el complicado escenario que tienen las empresas para operar en nuestro país. La minería en Chile está operando a costos extremadamente altos, con precios muy ajustados, lo que hace que los márgenes, ¿no es cierto?, estén en este momento muy estrechos. Y eso hace que proyectos que a un determinado porcentaje de ley eran rentables, hoy día ya puede que no lo sean. Según informó Antofagasta Minerals, se realizarán planes de reconversión laboral o de reubicación de los trabajadores de Michilla en otras compañías del grupo. Para terminar las operaciones, la empresa deberá ejecutar el plan de cierre de faenas, que fue aprobado por el Seno Geomin y que deba asegurar que el yacimiento quede estabilizado, tanto ambiental como físicamente. Michilla, así como todos los yacimientos en Chile, debería tener un plan de cierre y van a tener que ejecutarlo, a menos que esto lo tomen empresas medianas y sigan una explotación de otra naturaleza, de más pequeña escala. Michilla es la división más pequeña de Antofagasta Minerals y produce 10 veces menos que Pelambres. Quizá por eso, el anuncio de su cierre no impactó la acción de la empresa en la Bolsa de Londres, que solo tuvo una caída leve. Ana Luisa Lira, CNN Chile.